Ya no me acuerdo del pasado, mi soledad se ha terminado Hay una nueva vida para mí Tengo un camino de alegría, tengo ilusiones todavía Algo que compartir Algo que imaginé y que no tenía ¿Qué ha sucedido en mi cabeza? Se ha terminado la tristeza Y hora tras hora, niña, pienso en ti Creo que no resistiría Si me negaras tu sonrisa Dime qué sucedió Dime qué sucedió Dime quién inventó esta brujería Brujería De amor en tu compañía De amor para ser feliz Brujería Te quiero y no te quería Ayer no te conocía Y ahora me muero por ti Sé que te quiero y no lo entiendo Sé que es difícil comprenderlo Que se sientes, niña, tan feliz Que sin querer te has hecho mía Hasta el final de nuestros días Dime qué sucedió Dime qué sucedió Dime qué sucedió Dime quién inventó esta brujería Brujería De amor en tu compañía De amor sin querer tenerlo De amor para ser feliz Brujería Te quiero y no te quería Ayer no te conocía Y ahora me muero por ti Brujería Brujería De amor en tu compañía De amor sin poder tenerlo De amor para ser feliz Brujería Te quiero y no te quería Ayer no te conocía Y ahora me muero por ti Y Vemos que dice Harold Tiembla Yo vi Bon, yo vi claro Y Harold dice Fantastique Muchísimas gracias Gracias Harold Por esas sabias palabras Fantastique Y dice Lola Higiénica Hermosísima Muy bonito Gracias Lolita Y Harold dice Fabulux Fabulux Hombre Esa felicitación En francés Ha llegado a mi corazón Y ahora sí que Qué elegancia la de Francia enter Muchas gracias a todos cordial Másalah Gracias a todos